Grupo Oro presentan Y es símbolo o mejor dicho representación de la pasión misma Por esto que está comentando Es una de las tendencias musicales con mayor fortaleza Con mayor producción y proyección Y sobre todo también con mucha identidad Ante cualquier persona que a la primera escuche un tango Bien ejecutado por supuesto Bien ejecutado que es lo importante Híjole lo que estamos escuchando se llama Percal Es un tango interpretado Esto me comenta Don Joaquín Que es una inquietud que usted tiene Pues de tener en sus manos De aterrizar bien 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 Estas grabaciones ¿Cuándo las interpreta Joaquín Cordero? Pues durante el tiempo Que no trabajaba en el cine Trabajé en teatros como el Blanquita En México Donde estuve mucho tiempo cantando tangos Y ese que dices de percal Tiene mucho significado porque Se trata de una muchacha muy humilde Que viste percal Realmente pero que quiere ir Al centro dicen ellos Al centro a triunfar Quiere saber que es lo que hay más allá No quiere nada más ubicarse En lo que es el percal y la pobreza Sino que quiere ser otra cosa Disparatarse en ese sentido Y va Y trata de hacerlo Y al final No logra Al final regresa al percal Eso es una filosofía muy importante Porque claro Si estás muy contento en un lugar ¿Para qué vas a buscar otra cosa? No la vas a encontrar Es decir Está mejor Haz lo posible Porque esa estancia tuya En una actividad Sea cada vez mejor Claro Y no Pensar en otra cosa que sea mejor No hay nada mejor Que lo que estás haciendo Paco Y esto es algo también bien importante Don Joaquín Es el efecto saltamontes El que le llamamos el efecto saltamontes O el efecto brillo Que muchas veces pensamos Que lo podemos tener todos Estamos en un punto de confort Tenemos una zona de confort Nos está yendo bien Nos sentimos placenteros Nos sentimos a gusto Pero en el momento en el cual Caemos en la rutina Pues sí Porque no trabajamos más allá De lo que estamos haciendo Entonces ya después nos aburre Ya no queremos absolutamente nada Y le voy Y oh gran sorpresa Cuando te veas Otra vez La gran complicación De volver a encontrar Una línea de confort Que realmente te tenga lleno Como ser humano Quieres regresar Y ya encuentras cerradas Las puertas que dejaste Cierto Entonces eso es lo peor de todo Hay que perfeccionar Las actividades que uno hace Pero no tratar de encontrar Otras mejores Porque no son mejores Porque metafísicamente Estamos hechos para eso Para hacer lo que estamos haciendo Entonces tienes que darle Las gracias a Dios de eso Estoy de anunciante De actor De lo que sea Aquí Pues eso es lo que voy a respetar Y voy a tratar de hacerlo Lo mejor posible Y respetar Respetar tu trabajo Desde luego Y hacer que otros lo respeten Exactamente Que eso es algo también Bien importante Don Joaquín Aparte de la música También ha escrito Sí Ha escrito Escritor Dos libros Me comentaba Sí Me gusta escribir también Estos dos libros ¿Cuáles son? Pues es Anécdotas de un actor Ajá Y la sonrisa de Satán A ver Coméntame de este De este segundo Las anécdotas de un actor Son prácticamente Sus andanzas Si es fácil de leer No se da en ningún lado También son cosas Particulares Particulares Pero es este Fácil de leer Porque es por películas Una película Tal Pues allí Digo lo que me pasó Y todo eso Y luego otra Y otra Y la sonrisa de Satán Pues es cartas ¿No? Cada carta Tiene su Su peso Su fuerza Su interés Entonces este Me parece que es Muy importante Eso también Si el diablo Existe o no existe Es lo importante Existe o no existe A ver Paco dime Existe o no existe Pues yo digo que Si existe el bien Tiene que haber el mal ¿No? Y dentro Ya si entramos así Que con base En la existencia Tanto física Me imagino que El propio diablo Cada quien lo lleva adentro Claro Podría ser ¿No? Pasó una cosa Con el diablo Pasó que Todo el pensamiento Humano A través de todos Los siglos Se ha conjugado En un solo En una sola especie Que es el demonio Hemos creado Un personaje Una personificación Del personaje este Que es el diablo Y entonces Lo hacemos existir Claro El diablo existe por eso Porque todo el mundo Pensó en él Hasta que lo hizo existir Y Dios se tomó Una figura Pues casi humana ¿No? Nosotros le hemos dado Sobre eso Que es muy importante Don Joaquín Desgraciadamente El tiempo para varia Se nos ha venido encima Ahora sí ¿Qué le podemos hacer? Porque el tiempo Desgraciadamente Se nos ha venido encima Pues próximamente Los proyectos de Joaquín Cordero Me comentaba De esta película Donde va Donde va a intervenir El próximo 10 de diciembre Inician con todo esto Y pues nos gustaría Escuchar ese mensaje Por parte de Don Joaquín Cordero Y pues también Unas palabras Para todo el público Que en este momento Lo estás interesando Sí, mira Paco Te agradezco mucho La invitación Pero al mismo tiempo No me gustan Tan cortas las cosas Porque tengo mucho que decir Tengo anécdotas Infinidad de anécdotas Entonces como que Me quedo corto Me quedo Este Mutilado Pero pues ni modo Así es el radio Pero puedo decir Una anécdota El radio Sí, claro El radio es muy importante Estábamos filmando Una película En un lugar Muy lejano Por el norte Y el director Estaba preocupado Porque si llovía No podíamos hacer Las escenas Y entonces Se preguntaba ¿Lloverá o no lloverá? Y se acercó Un mundito Una persona Del lugar Y dijo No, hoy no llueve Todo el mundo Nos quedamos viendo ¿Qué sabe? Dice alguien Sí, sí saben Ellos conocen Porque vive aquí Y es su espacio Etcétera Entonces No llovió Entonces Muy contento El director Hizo la cosa Al otro día Y dice ¿Lloverá o no lloverá? Y el lindito Se acercó Y dijo No, hoy tampoco llueve Entonces Todos muy contentos Y no llovió La tercera vez Dijo el director Pregúntele a él A ver si va a llover O no va a llover Oye Tú que nos has dicho esto Y ya has tenido razón ¿Va a llover o no va a llover? Y dice Pues hoy no sé Porque no prendí el radio La radio La radio Nuestra fiel compañera Don Joaquín Y de veras Ahorita retomando esto Rápidamente Antes de que nos mutile Porque a nosotros También nos mutila Quisiéramos pues Tenerle aquí con nosotros Las veces que usted quiera Esta es su casa Nos da muchísimo gusto Que también usted De manera particular Hay aceptado la invitación Que nosotros le hacemos Sabemos que tiene una agenda De trabajo Tiene actividades Nos da mucho gusto Tenerla aquí en la ciudad De Puebla Y dejamos estas puertas Abiertas Para que el día Que Joaquín Cordero Don Joaquín Cordero Regresa a Puebla Puede regresar también Hasta su casa Que es Platica Puebla Muchas gracias Paco Ahí te dejo ese disco Pero lo oyen Ah pero por favor Yo soy amante también De lo venia Porque lo regalado No lo oyen Tiene que costarte Para que digas No a ver Donde está Porque ya Esos y otros lugares Usted no se preocupe Aquí somos de corazón Don Joaquín Bueno muchas gracias Muchísimas gracias Y muchas gracias Al público maravilloso De Puebla Mil gracias Estoy con ustedes Y siempre mi corazón Ha permanecido en Puebla Muchas gracias Joaquín Cordero Don Joaquín Cordero En el escenario De Platica Puebla Bueno nos vamos Mañana 11 de la mañana Una más Lo sintonizamos En esta su casa La XS Hasta entonces Esto fue una producción De Grupo Oro